Hoy estuvimos en la iniciativa Compromiso País en su lanzamiento y nos parece que es una excelente noticia para poder trabajar a favor de jóvenes excluidos del sistema escolar. Hoy sabemos que en Chile hay más de 72.000 jóvenes que hoy en día no están yendo al colegio y como sociedad civil organizada estamos dispuestos a favorecer estrategias, traspasar metodología y poder efectivamente trabajar en una política pública al servicio de las personas que hoy en día están en condiciones de mayor vulnerabilidad y pobreza en nuestro país.